En este momento es Caperucita ¡Ren! ¡Caperucita! ¡Ven aquí! ¡Caperucita! ¡Caperucita, ven acá! ¡Ven, Nami! ¡Ven, no, señora! ¡Caperucita! ¡Vean de tu abuelita y le llevas esta absurda que está enferma! ¡Y recuerden hablar con extraño y no dice por favor! ¡Y no desvierta el camino! ¡Ponte esto, hija! ¡Yo me la vesiga, hija! ¡Amén, Nami! ¡Tenemos la vida! ¡Mamé! Gracias. Juan- ¡Pedro! Juan- ¿Hacia dónde te diriges? Juan- Mira por este camino puedes encontrar flores en abundancia y más hermosos. Juan- ¡Pedro! Juan- ¿Qué? Juan- ¡Pedro! Juan- ¡Pedro! Juan- ¡Pedro! Juan- ¡Pedro! de la otra zona. ¿Quién es? ¿Quién es? Me acuerdo que estaba lleno de la otra zona. De la otra zona. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¡Ahhhh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Usted está muerta ¿Dónde? Ah, sí Ola, magista, ¿porque quieres esos ojos tan grandes? Para olerse mejor ¿Por qué quieres hacer esos ojos tan grandes? Para oírse mejor Y ¿Qué es eso de estar dando? Para olerse mejor Y esa boca tan grande Para comerte mejor Oh, oh Niños nos los... Bien, esto es tan ligado Entre más gente come, más maletines se meten en el estómago. ¿Son campesinos o guerrilleros? Son los de paro. ¿Son de paro? ¡Estapelucita! ¡Ay! ¡El cabrón de las comió en su kera! ¡Papela en su kera! ¡Papela en su kera! ¡Papela en su kera! ¡Papela en su kera! ¡Estapelucita! ¡Papela en su kera! ¡Que la jubile! ¡Papela en su kera! ¡Ya! Por Aleja, la gente es igual que las tineras.